De nuevo los Precios Locos llegan a todas las tiendas de Autoservicio La Quinta, Servicio La Quinta de Torcoroma, La Quinta del Parque, Aguachica y Bucaramanga. Así lo confirman sus propias directivas. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos este viernes 30 de julio y sábado 31 de julio a nuestro gran evento Precios Locos. Como siempre nosotros pensando en todos nuestros clientes le tenemos Precios Locos, los invitamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga para que puedan disfrutar de estas ofertas que hacemos solo para ustedes. Y es que los descuentos en Precios Locos son muy pero muy especiales. Nos esperamos este viernes y sábado 30 y 31 de julio para que nos visiten, aprovechen estos descuentos del 20, 30, 40% de descuento hasta el 50, vengan y visítenos en nuestras tiendas para que puedan disfrutar de estos grandes descuentos que hacemos solo para ustedes. Este viernes y este sábado Precios Locos en todas las tiendas de Autoservicio La Quinta.